Ceferino, natural de Roma y elegido papa en tiempos del emperador severo, decretó que los que debían ser ordenados lo fuesen, según costumbre, en el tiempo establecido, en presencia de gran número de clérigos y laicos, y que se escogiera para este ministerio a hombres instruidos y de buena conducta. Dispuso que el obispo que celebrara el santo sacrificio fuera asistido por todos los presbíteros. Prohibió que los patriarcas, primados y metropolitanos dictaran sentencia contra los obispos sin la confirmación del papa. Su pontificado duró 18 años y 18 días. Celebró en diciembre cuatro ordenaciones, en las cuales consagró a trece presbíteros, siete diáconos y trece obispos. Recibió la corona del martirio en el reinado del emperador Antonino, y fue sepultado en la vía Apia, cerca del cementerio de Calixto, el día séptimo de las calendas de septiembre. Unámonos a la oración de la iglesia en este día diciendo, Preciosa es, a los ojos del Señor, la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos, intercedan por nosotros ante el Señor, para que merezcamos ser ayudados y salvados por Aquel que vive y reina por los siglos, de los siglos. Amén. Pastor eterno, que cuidas de tu rebaño con amor, guárdalo con tu protección perpetua por intercesión de San Ceferino, mártir tuyo y sumo pontífice, a quien hiciste pastor de toda la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.